Villamaría Jardín de Colombia Un hermoso municipio por descubrir y para disfrutar Presenta Villamaría TV Con el poder de la gente Noticias, deportes, cultura Y todo el acontecer de Villamaría y su gente Acá en Villamaría TV Un programa de la Alcaldía de Villamaría Gobierno ciudadano con el poder de la gente Hola que tal, bienvenidos a Villamaría TV con el poder de la gente La cita de todos los viernes a las 9 y 30 de la noche Acá en el canal 3DUNE Lo prometido es deuda Estamos cada 8 días recorriendo diferentes latitudes de nuestro municipio Hoy nos encontramos en el salón del consejo municipal Tenemos a nuestro fondo Omar un mural muy representativo Que hace poco fue restaurado por el maestro Raúl San Miento Quien también lo pintó en un principio Ya que se está embelleciendo el palacio municipal Porque próximamente cumple 40 años Saludamos a todos nuestros televidentes Locales, nacionales e internacionales Que nos siguen a través de nuestras redes sociales Y por internet Esto es Villamaría TV con el poder de la gente Los dejamos con nuestros titulares Se continúa direccionando recursos oficiales En la refacción y mejoramiento de servicios Como acueducto y alcantarillado Y pavimentos urbanos y rurales La tesorería de Villamaría inició una campaña Para socializar con los contribuyentes del impuesto de industria y comercio La alcaldía de Villamaría A través de los programas de la primera dama local Lorena Betancourt Lidera un importante proyecto de pedagogía emocional El reciente consejo de gobierno de Villamaría Demostró una vez más la cohesión de trabajo Entre las diferentes secretarías E institutos descentralizados del municipio Los ganadores del proceso de licitación Hicieron visita oficial al terreno Donde será construida la nueva urbanización El Hogar del Anciano Es una institución de Villamaría Que logra su consolidación En estos 20 años de existencia Y en nuestra crónica de hoy Veremos como dentro de su plan de desarrollo El alcalde Jairo Antonio Valencia Continúa con el acompañamiento A deportistas de nuestra tierra Villamaría TV Con el poder de la gente Comenzamos nuestra información Trayéndoles las imágenes Donde el alcalde de Villamaría Jairo Antonio Valencia Continúa direccionando recursos oficiales En la refacción y mejoramiento De servicios como acueducto y alcantarillado Y pavimentos urbanos y rurales Algunos sin atención oficial Desde hacía varias décadas Bueno, en el sector del polideportivo El municipio va a pavimentar esa vía Que estaba adoquinada Entonces es necesario cambiar también Todo el alcantarillado y el acueducto Ya se iniciaron las obras de cambio De este alcantarillado y del acueducto Que además era un acueducto de asbesto-cemento Y lo vamos a convertir en PVC Esta es una obra Alrededor de 46 millones de pesos Y esperamos que en 20 días o un mes Ya esté terminado el alcantarillado Para que el municipio empiece con la pavimentación Es el caso de la carrera cuarta Entre calles 3 y 4 Una vía en la que hay labores De construcción de acueducto y alcantarillado Por cerca de 17 millones de pesos Y proceder a su pavimentación por primera vez Por los lados del sector de la Escuela Santa Luisa En la carrera cuarta Entre calles 3 y 4 Una vía que ha estado siempre sin pavimentar Empezamos la construcción del alcantarillado Que son 16 millones y medio Y porque el municipio va a pavimentar esta vía Por su parte los habitantes de la vereda Tejares Reportaron su satisfacción con la construcción del acueducto y alcantarillado Que además beneficia a los habitantes de Altos del Portón Obra que demanda una inversión de 46 millones de pesos En la vereda Tejares también iniciamos La construcción del acueducto Para la vereda Parte de la vereda Tejares Y parte del Alto del Portón Esta ha sido una dificultad que han tenido Todo este sector La parte alta de las torres de RCN Y todo este sector Y ya afortunadamente Vamos a llevarle el agua Una inversión de alrededor de 46 millones de pesos La comunidad de Molinos, Santa Cruz Y la nueva urbanización Altos de Molinos Disfrutan de agua potable Gracias a la construcción de la red de acueducto Una inversión de 45 millones de pesos Por parte de la empresa de servicios públicos Acuamaná Que con la alcaldía local Une esfuerzos para mejorar la calidad de vida De los habitantes de esta zona semiurbana En el sector de Molinos Hay otros sectores por Santa Cruz Que no han tenido agua potable Y afortunadamente Ya iniciamos las obras también de construcción Que es alrededor de 45 millones de pesos Aspiramos llevarle agua No solamente a la urbanización nueva De Altos de Molinos Sino también en Molinos Otro de los sectores intervenidos En la calle 10 Entre carreras quinta y sexta Con una inversión de 140 millones de pesos Donde avanza en la reposición de acueducto Y alcantarillado Para iniciar su pavimentación Y una obra muy importante Y que el pueblo siempre ha estado pidiendo Que es en la calle 10 Entre carreras quinta y sexta Iniciamos ya un levantamiento del pavimento Que estaba muy deteriorado Y estamos haciendo el alcantarillado Y el acueducto El acueducto ahí va por las dos líneas Tanto por un lado como por el otro O sea que nos tocó intervenir totalmente la cuadra Y es una inversión de alrededor de 140 millones de pesos Nos encontramos en el sector de la Florida Otro de los lugares del bello jardín de Colombia Que la administración municipal está embelleciendo Y en el que además ha invertido Para el mejoramiento de la movilidad de todos los habitantes Una serie de obras por 220 millones de pesos en la Florida Permitirán mejorar la calidad de vida De este exclusivo sector de Villa María Al superar las restricciones viales Para su ingreso y salida Con eje en su principal vía Sí, bueno, la necesidad Parte que la comunidad Pues siempre hizo llegar La necesidad de que la Florida Estaba muy pobre en vías Sí Por ejemplo Hay una sola vía principal Que tiene la Florida Y esta necesitaba pues de una ampliación Sobre todo en uno de los accesos principales Que tiene la Florida Y pues el municipio pues compartiendo esta necesidad Pues quiso pues compartir recursos en este sector Y se realizó un contrato Una licitación que se adjudicó en diciembre del año pasado De ahí pues que se pudo ampliar la vía La fecha de terminación fue en abril de este año Quedó pues una obra muy buena Muy representativa pues para el sector En vista de que están muy deficientes Pues en el tema de las vías Y el municipio pues ha hecho una gran labor Frente al caso Porque pues esas obras no se habían podido ver Con anterioridad Quedaron en el pasado Los cuellos de botella Que reducían al mínimo Los indicadores de movilidad En unas vías que pronto superaron los diseños iniciales Y que con la entrega a la comunidad Queda en condiciones de asumir Los nuevos retos urbanísticos del sector Y continuando con nuestra información La alcaldía de Villa María A través de los programas de la primera dama local Lorena Betancur La oficina de desarrollo social Y la unidad de juventud local Lidera un importante proyecto De pedagogía emocional Este programa está diseñado Para educar la mente Y el corazón de los niños Niñas adolescentes Maestros, profesionales Y padres de familia De instituciones educativas de Villa María El objetivo de estas intervenciones Es llegar a la comunidad Para hacer todo este proceso De prevención De abuso sexual infantil Embarazo en adolescentes Promoción de la convivencia escolar Estamos yendo a todos los colegios Hasta el momento Llevamos cuatro actividades Donde estamos desarrollando Este tipo de estrategias Desde el teatro terapéutico Dándole respuesta A todos los proyectos A todos los proyectos Y procesos que está realizando La oficina de la gestora social Nos ha parecido muy bonito Los grupos Porque sentimos Que les estamos llegando Con el lenguaje de ellos Con las historias Porque lo que nosotros Intentamos hacer Es presentar un poco Sus vivencias ¿No es cierto? Las historias que traemos Que son creaciones De la corporación Han sido una recopilación De todo el proceso Que hemos llevado Durante estos años Trabajando con la comunidad Hasta el momento Han participado Las comunidades educativas Del colegio Jaime Duque Grisales San Pedro Claver Y Gerardo Arias Ramírez Los personeros Y el equipo psicosocial De las instituciones Sí, la verdad Estuvo muy buena la actividad Y pues A todos nos hablaron Muy bien sobre la actividad Sí, porque esto Yo como concientizarnos A cada uno De que no debemos Estar con desconocidos Ni entrar a casas Pues que uno No puede aceptar Invitaciones de nadie De desconocidos Ni que se haya para la casa De nadie Sin no conocerlo Ni tener El acercamiento Ya suficiente Como para entrar a estas casas Bueno, no Hasta el momento Llevamos Cuatro momentos Cuatro intervenciones Hemos hecho dos Totalmente terapéuticas Lo hicimos en el colegio El Instituto Villamaría Estuvimos también En el colegio Gerardo Arias Y hoy estamos Con el colegio San Pedro Claver Y tuvimos un primer momento Que fue con los personeros Y con los equipos psicosociales De las instituciones Que fue el momento Donde les contamos a ellos Un poco lo que pretendía hacer La Oficina de Desarrollo Social Claro, claro Es muy importante Apostarle a este tipo De proyectos Porque yo pienso Que más que llegar Con una charla Porque los muchachos Ya lo saben En el colegio Todo el tiempo Se lo dicen Los papitos Siempre se los están diciendo Pero cuando llegamos De otra manera Con obras de teatro Además porque tienen Un enfoque terapéutico No es solo La obra de teatro Entonces sentimos Que si hay receptividad En los muchachos Sentimos que si Se nos movilizan Hoy tuvimos Un espacio Muy interesante Donde algunos De los chicos Con una actitud De valientes Porque yo sé Que no es valiente Pararme enfrente De mis compañeros Y decir Si yo tuviera Mi mamá acá presente Quisiera decirle Que la amo Que me perdone Porque no he sido El mejor hijo Entonces nos parece Me parece muy bonito Que logremos tocarle El corazón A los muchachos El propósito De este programa Es llegar a la comunidad Educativa De una manera No tradicional Sino por medio De un teatro terapéutico Donde interactúan Con los asistentes La actividad pedagógica Ilustra sobre prevención En abuso sexual infantil Embarazo en adolescentes Y convivencia escolar Entre otras situaciones Diarias que enfrentan Los estudiantes Queremos contarles Que con el objetivo De que los comerciantes Tengan claro Cuáles son sus derechos Y deberes La tesorería de Villamaría Inició una campaña Para socializar Con los contribuyentes Del impuesto de industria Y comercio Que ilustra además Sobre las sanciones Del caso Invitamos a todos Los comerciantes Del municipio de Villamaría Que legalicen Sus establecimientos De comercio Que conozcan Sus obligaciones Así como tienen Unas obligaciones También tienen Unos derechos Los cuales están En el acuerdo municipal El estatuto tributario Que está publicado En la página web Próximamente Brindaremos una capacitación A todos los comerciantes Del municipio de Villamaría Inclusive en este momento La tesorería municipal Está haciendo un censo Identificando Todos los establecimientos De comercio Que están legalizados Y los que hace Pocos meses Iniciaron actividades Esperamos que todos Nos acompañen Próximamente Les estaremos Informando La fecha En la que se va A realizar La capacitación El lugar Si ya está claro Va a ser En la Casa De la Cultura La tesorería municipal Está presta Con cada uno De sus funcionarios A prestar asesoría A acompañamiento En estos procesos Así que señores comerciantes Los invito Para que legalicen Su establecimiento De comercio Conozcan Todas sus obligaciones Después de que Una persona Decide abrir Un establecimiento De comercio Sabe que debe cumplir Con unas obligaciones Tributarias No solamente Con la ley De comercio Que es la ley 222 de 2005 Sino también Con el estatuto Tributario Que lo enmarca Cada acuerdo Municipal En cada uno De sus municipios Es importante Que cada uno De ustedes Conozcan Cuáles son Sus obligaciones Para evitar Sanciones Para evitar Clausuras De establecimientos De comercio La importancia Que todos los comerciantes Se legalicen En industria Y comercio Es para No solamente Para evitar Sanciones Y clausuras De los establecimientos De comercio Es porque Con esos recursos O con esos impuestos Que ustedes Están pagando Y van a pagar Puntualmente Vamos a mejorar Vamos a mejorar Los recursos propios Y vamos a invertir Más En el municipio De Villamaría Vamos a invertir Más en el sector Educación Más en infraestructura Más en desarrollo Social Entonces los invito Para que se acerquen El censo Que estamos haciendo Es muy importante No solamente Para las personas Que ya están Matriculadas En industria Y comercio Sino para aquellas Que iniciaron Sus actividades Como comerciantes Que legalicen Su establecimiento De comercio Así que la tesorería Municipal La administración Municipal Los invita A que se acerquen Y con mucho gusto Con cada uno De nuestros funcionarios Les brindaremos Asesoría También recordarles Sobre los alivios Tributarios Que para la presente Vigencia El municipio Le está dando A todos los comerciantes Del municipio De Villamaría No solamente A los contribuyentes Del impuesto Predial Sino también A los comerciantes Para que aprovechen Quienes están en mora Y logren Este periodo De facturación Un 40% De descuento Sobre los intereses De mora Y sobre las sanciones Que tengan A la fecha El reciente Consejo de Gobierno De Villamaría Demostró una vez más La cohesión De trabajo Entre las diferentes Secretarías E institutos Descentralizados Del municipio Confirmó El mandatario Jairo Antonio Valencia López Los proyectos Y ejecuciones Son la razón De estas reuniones De cada semana Entre el primer mandatario Sus asesores Y secretarios De despacho En esta oportunidad El análisis Fue en torno Al programa de gobierno Hoy plan de desarrollo De la actual administración Bueno yo creo Que es muy importante Ya estamos culminando Esa administración Estamos avanzando En el plan De desarrollo Recordemos que Es un programa de gobierno Que uno presenta Como candidato Ya como alcalde Se convierte en un plan De desarrollo Por eso Estamos con todos Los asesores Los secretarios De despacho Permanente Todos los lunes Evaluando Lo que hemos avanzado En ese plan De desarrollo Estamos muy contentos Las metas Se han venido cumpliendo Estamos hablando De cerca del 90% Obviamente Que nos quedan faltando Unas metas Por cumplir Pero estamos Mirando si con el presupuesto Con la plata que va llegando Somos capaces Pero de verdad Muy contentos Con el equipo Con la administración Con los asesores Y con los secretarios Porque de verdad Esto ha sido un gobierno Ciudadano Con el poder de la gente Bueno yo creo Que es muy importante Porque estamos mirando También las debilidades Los que nos quedó faltando Recordemos que Este municipio es muy grande Hay muchas necesidades Y obviamente que Hemos evaluado Y hemos mirado prioridades Pero lo que yo decía ahora Es mirar A ver si somos capaces De cumplir Algunos puntos Pero lo que si es un hecho Es que los macoproyectos Que nosotros presentamos Entre el gobierno nacional Pues salieron en su totalidad Que era también El esmero De esta administración Las gestiones Y así lo decíamos nosotros Que eran los recursos Que teníamos que buscar Ante el gobierno nacional Y ante el gobierno departamental Porque el municipio Pues ya endeudado Nos lo habían dejado No teníamos la capacidad Financiera Para cumplir con estos macoproyectos Y por eso Bienvenido Todos los recursos Que nos ha dado el gobierno nacional Aquí fueron evaluadas Las debilidades y fortalezas En educación Seguridad Obras Deportes Desarrollo agropecuario Y social Entre otras El cumplimiento Ha sido del 90% Con las metas propuestas Se esperan priorizar Los objetivos Que aún no han sido alcanzados Y seguir gestionando recursos Para materializarlos Yo encontré una casa desorganizada Eso hay que decirlo Una casa endeudada Una casa con unos proyectos Pero sin recursos financieros Por eso nos tocó Impulsar estos proyectos Ante el gobierno nacional Y esa fue la fortaleza De esta administración Que los proyectos Que habían presentado Pero sin recursos Los logramos hacer Ese cierre financiero Y cumplirlo Estamos hablando De la cancha sintética Que nos la habían dejado No reglamentaria Las vías de la parte rural Pues que no tenía Placabuella Ni mantenimiento Obviamente proyectos productivos En la parte rural El tema social Un CDI en el popular Las cámaras de seguridad La policía metropolitana Bueno en fin La intersección Que ya estamos a punto De entregarla A todos los villamarianos Y obviamente Lo que más nos interesa Nuestros adultos Y nuestros jóvenes Valencia López Destacó que recibió El municipio Con dificultades fiscales Endeudado Y sin capacidad financiera Aún así Logró gestionar Importantes recursos Ante los gobiernos Nacional Y departamental Para convertir Los proyectos En realidad Los ganadores Del proceso De licitación Y ejecutores Del programa De vivienda De interés Prioritario Vipa Para Villa María Hicieron visita Oficial Al terreno Donde será construida La nueva urbanización La comisión Validó Con el mandatario Jairo Antonio Valencia Las obras De alcantarillado Que construyó El municipio Para cumplir Con uno De los requerimientos Exigidos Por el ministerio De vivienda Bueno El proyecto Pues actualmente Cuenta con una licencia De urbanismo El cual fue aprobada Para 146 viviendas Bifamiliares Actualmente Están en el proceso De expedir La licencia De construcción A mi escritorio Pues ya fueron Allegados Los documentos Pertinentes Pues para evaluarlo Y asimismo Pues poder expedir La licencia De construcción Pues la persona Encargada De recibir Toda la documentación Pues pertinente A las personas Que van a ser beneficiadas Pues me dicen Que ya hay 219 personas Que están listas Pues para Para recibir El subsidio Cierto Y ya poder Acceder de esta manera Pues a las viviendas El burgo maestre local Gestionó además La ejecución Del proyecto En Villa María Y entregó los lotes Para 146 familias locales Que cumplieron Con los requisitos El paso a seguir Es que nosotros Damos licencia De construcción Arrancan a hacer Las respectivas obras Por cierto Pues ya hay Un avance En las obras De urbanismo Y se procede Pues a construir Ya las viviendas Y mientras tanto Pues se va generando El trámite Administrativo Pues ya De ir recibiendo Los subsidios Pues a las personas Que salieron Ya beneficiadas Esperamos que De esta semana A la otra Ya podamos expedir La respectiva Licencia de construcción Estamos pendiente De unas disponibilidades De servicios Pues que en eso Ya están Pues corriéndole Pero probablemente La semana entrante Ya expidamos licencia Y sería la semana siguiente Que podrían ya empezar Con los respectivos trabajos Me parece un proyecto Muy bueno Que está lanzando El gobierno Me parece Que es Muy muy significativo Espero que Nos lo dejen Terminar Que nos lo lleven A muy feliz término Y estamos muy contentos Es muy muy bueno El sector Muy buena La proyección Que hay Mira Que tengan Relación por nosotros Las personas Que no tenemos Hartos recursos Que no tenemos La forma La comodidad Para comprar Es buenísimo Son bendiciones Que nos están llegando Aspero que el gobierno Siga Siga promoviendo Todo este tipo De actividades Que son muy buenas Para nosotros Ojalá no lo dejen De hacer La información Será enviada A fin de ter Para la aprobación Del diseño Y dar inicio A la obra En los próximos Dos meses El proyecto Tiene licencia De urbanismo Aprobada Para 146 Viviendas Bifamiliares El Hogar del Anciano Es una institución De Villamaría Que logra Su consolidación En estos 20 años De existencia Gracias A la solidaridad De personas Que honran La vida De adultos Mayores En condiciones Tan especiales Que ameritan Su convivencia Institucional Un reciente Apoyo económico De la administración Municipal Incentivó Aún más Estos aportes Generosos Que garantizan Una adecuada Infraestructura física Y de servicios Los recursos Oficiales Sirvieron para Acondicionar Tres habitaciones Más Para albergar A igual número De abuelitos Que disfrutan Además De buena alimentación Y confort Bueno la verdad Muy contentos Estamos acá Visitando El hogar Del anciano Es una institución Que lleva muchos años Donde pues han pedido Aportes de la administración Y yo hago pues el llamado Que no solamente Pues la administración Se involucró Sino que también La comunidad La verdad La verdad Es una buena labor Que están haciendo Me acaban de decir Que son nueve adultos mayores Que están Cinco hombres Y cuatro mujeres Pero obviamente Las instalaciones Como tal Lleva muchos años Esta casa Construida Amerita Pues una inversión Ellas han invertido Obviamente con aportes Que también hemos hecho Y la comunidad También Donde Ya organizaron Tres salones Y obviamente Para atender A todos estos adultos Que necesitan De la mano Es una labor social Muy hermosa Que hacen acá Las damas De nuestro municipio Y por eso estamos Aprovecho este espacio Para hacer el llamado A todas las personas Que quieran aportar Y que se quieran involucrar En esta bonita labor Que visiten Las instalaciones Y que acompañan A todas las damas Que también están aportando Obviamente sacando su tiempo Esa labor es muy hermosa De verdad que Por eso la administración Hoy también se está vinculando Desde el inicio De su gobierno El mandatario Jairo Antonio Valencia López Ha implementado Una política pública Responsable Con los adultos mayores Y logró gestionar Ampliación de cupos En el programa nacional Colombia Mayor Que beneficia A 1500 abuelitos Con subsidio económico Bimestral Pues el hogar Del anciano Fue creado Siempre lleva Ya muchos años 20 años O algo más Fue creado Pues con el fin De prestarle servicio A las personas mayores Del municipio Aporte de recursos Por ejemplo Están La familia Peralta Hay algunas familias Bienestar Familiar También da una colaboración Hay familias Que aportan También tienen una ayuda De una entidad De Bogotá Y con eso Ellas han ido sosteniendo Y con Ellas hacen rifas También hacían comestibles Y para ir sosteniendo El ancianato Y atender así Las personas Que lo integran Por su parte 800 adultos mayores Disfrutan semanalmente De las actividades Recreativas Lúdicas Y culturales En el centro De capacitación Municipal Laura Pinzón Y 70 más Todos De escasos recursos Económicos Reciben a diario Desayuno Almuerzo Y refrigerio En el restaurante Comunitario De la zona centro Pues aquí son atendidos Se les da toda La alimentación Aquí se les lava La ropa Aquí Los atienden Los atienden A todos Con mucho cariño Si están enfermos Ellos tienen Si ven O tienen seguridad social Entonces los llevan Porque hay algunos Que son pensionados Entonces Aquí las mismas señoras Los llevan Al médico Les colaboran Con las medicinas Pues es darle Gracias Al interés Que han puesto En ayudarle A este hogar Porque realmente Así se van a poder Atender Mucho más personas Y vamos a ver Cómo gestionamos La colaboración Porque Aquí no hay Digamos Personas que Realmente Los puedan Manejar Cuando están Enfermitos Y todo Entonces Sería cuestión De hablar Con entidades Como escuelas De enfermería De pronto La universidad De Caldas Alguien que nos pueda Prestar colaboración Con los mismos Practicantes De dichas entidades Algunos recursos Adicionales Del municipio Son destinados Para apoyar Otros hogares Que atienden Igual demanda social Dentro de su plan De desarrollo El alcalde Jairo Antonio Valencia Continúa con el acompañamiento A deportistas De nuestra tierra En nuestra crónica De hoy Conoceremos Cómo ha sido El proceso Y el esfuerzo De nuestro atleta Invitado La reserva deportiva Son aquellos atletas O deportistas Que hacen parte De las categorías Infantil Menores Juvenil Y mayores Que por sus características Técnicas Y físicas Serán la renovación De aquellos atletas Que están finalizando Su ciclo deportivo El proceso De detección Y selección De estos atletas Se da a través De las escuelas Institucionales De los clubes Ligas Fondos de desarrollo Local E incluso De la jornada escolar Y del sistema Competitivo Del deporte intercolegiado Bueno pues Felipe es una persona Que está dedicada Al estudio En la Universidad de Caldas Estudiando licenciatario En educación física En séptimo semestre Vive con Pues mi papá Mi mamá Un hermano De 17 años Y una hermana De 13 años Cierto También me dedico A lo que es El atletismo De alto rendimiento Hace aproximadamente 10 años Compitiendo a nivel Municipal Departamental Nacional Internacional A nivel En campeonatos De pista Los estoy corriendo Por el departamento De Antioquia Cierto Y todo lo que es Carrera de calle Competencias A nivel Pues de ruta De calle Como se dice así Los corro Por el municipio De Villa María Y por global Cierto Los campeonatos De pista Pues los he corrido En Armenia Bogotá Tunja Armenia Y en Medellín Cierto Representando a Antioquia Y también Algunos representando A la Universidad De Caldas Esos campeonatos Los he competido Desde las categorías Menores Juvenil Sus 23 Y mayores Y las carreras De calle Siempre las participo Pues por Global War Por el municipio De Villa María Quien es que me apoya En las diferentes ciudades Del país Y en algunas veces Fuera del país Una vez seleccionados Se integran A los centros Y escuelas De perfeccionamiento Deportivo Donde les afianzan Su condición física Técnica Y táctica Y se les brinda Apoyo técnico Social Y en ciencias Aplicadas Al deporte Que les permita A mediano plazo Llegar al deporte De alto rendimiento Esa experiencia Nació gracias A la Academia de Lenguas Que un día Se le tocó el tema Y se motivaron Y decían No enviémoslo Y gracias a la administración Municipal Que entre los dos Dijeron Si vamos Para San Silvestre Brasil Con Felipe Entonces Esa decisión Se tomó Más o menos A mitad de año Como en junio Julio Y entonces Después de Que se tomó La decisión Se empezó La preparación Y después Se empezó A afogiarse En carreras nacionales Y internacionales Que hay acá En el país Para ir bien preparado A Brasil ¿Cierto? Después de que fuimos A correr A Brasil Se corrieron Se corrieron 15 kilómetros Muy rápidos Y también La topografía Es muy buena Para correr Y el clima Se logró Un quinto lugar En la carrera De 20 a 24 años Pues considero Que me fue bien Para haber competido Con 646 personas La alcaldía La alcaldía de Villa María Como parte De sus programas Sociales Invierte En proyectos Deportivos Coayudando A que los jóvenes De nuestro municipio Inviertan Su tiempo libre Y se alejen De situaciones Que están al margen De un sano Convivir Pues a lo que más Le dedico tiempo Es a correr ¿Cierto? Porque pues No puedo estar Haciendo muchas cosas Porque pues Eso Daría que Mantendría cansado Mantendría fatigado Entonces El poco tiempo Libre que me queda Lo dedico a descansar A hacer terapia Siempre lo dedico Al atletismo El tiempo libre Entonces agradecerle A la administración municipal Uno por El apoyo Que nos da A nosotros Los deportistas En cuanto a Apoyos deportivos Para salir Fuera del municipio O fuera del departamento Del país También por la colaboración En Con el apoyo Supongamos Al gimnasio A la piscina Que a veces Ahí es donde nosotros Complementamos Nuestras jornadas De entrenamiento El burgo maestre Jairo Antonio Valencia López En su afán De continuar apoyando Y fortalecer El deporte De nuestra localidad Atina Esfuerzos Y recursos Que conllevan A hacer cada día Más grande El municipio Y de sus habitantes Personas de bien Haciendo alarde A un gobierno ciudadano Con el poder De la gente Hemos llegado al final De Villa María TV Con el poder De la gente Pero no olvides Que tienes una cita Con nosotros Todos los viernes A las 9 y 30 De la noche Por el canal 3D1 También los invitamos Para que continúes Viéndonos por internet En la página oficial De la alcaldía De Villa María Y en nuestras redes sociales Te esperamos En nuestra próxima emisión Porque recuerda Villa María TV Más grande Más grande Más grande Gracias por ver el video.